hola chicos cómo están el día de hoy aquí en channel vamos a continuar con esto de fallo 4 supongo que me recordaba soy un cabrón despiadado pero sigo siendo humano mejor así no obstante mejor que llevarme a su hijo y dejarla con vida y aún así sabía que era un error dejarlo vivo nadie mejor que yo para entender ese tipo de venganzas pero con arrogancia supuse que podía ocuparme de un habitante del refugio de antes de la guerra aunque se hubiera descongelado al menos sé que esos expertos del instituto también tendrán pronto su merecido si pudo acabar conmigo no creo que tarde mucho en localizarlos a esos géneros nunca les gustó recibir órdenes de un de género no sabía por qué no volvíamos a congelar al resto pero teníamos nuestras órdenes supongo que el hijo no quería tantos cabos sueltos entonces no hay nada más ahí por lo menos ningún recuerdo no sé hemos hablado todo lo que se hablar y no veo no veo algo que nos hable más de refugio señor me alegro de que se oyen todo tipo de rumores y relacionados con el instituto pero pensé que ejercían de oportuno hombre del saco para todo lo malo que ocurría existían pero no tenían ni idea de cómo operar en la superficie dependían de sus sins para todo ellos tenían los recursos que yo necesitaba y yo tenía la experiencia que ellos precisaban llegamos a un acuerdo permanente que me vino de verlas al final acabé la commonwealth se me acabó el camino y además había aceptado mi situación no volvería a cometer la estupidez de preocuparme con otras personas era yo contra el mundo y el mundo se lo tenía bien merecido se oyen todo tipo de rumores y relaciones eso ya lo hemos escuchado pero pensé que ejercían de oportuno hombre del saco para todo lo malo que ocurría existía pero no tenían ni idea de cómo operar en la podemos dar siempre había trabajo para alguien como yo no recuerdo gran cosa de aquella época lo mezclo todo aunque casi siempre había un bar era una referencia universal y el destino me daba igual normalmente iba hacia el este quizá pretendía alejarme todo lo posible de san francisco tú verás el destino me daba igual normalmente iba hacia el este quizá pretendía alejarme todo lo posible de san francisco no sé la verdad estoy bajando o sea bajando cada vez más y aún no veo o sea no veo más recuerdos la verdad aquí no aquí no no te imaginabas que iba a acabar esto entonces no hay creías que si nos tocabas los cojones nosotros no te los íbamos a tocar a ti para que lo sepas murieron como perras y no estabas allí para ayudarlas es raro la verdad este recuerdo no no lo entiendo o sea pero no hay nada que él pueda hablar ahí por lo menos y más abajo no sé si realmente sea algo interesante pues me he estado paseando por estos recuerdos para ver a ver si encuentro algo no yo fui lo peor que le ocurrió en la vida si no me hubiera conocido se habría quedado en el núcleo quizá habría acabado con alguien que no se ganara la vida matando quizá habría sido más feliz que conmigo seguro que habría vivido más tiempo no sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija no me la merecía ni por un instante el problema de la felicidad solo sabes que la tenías cuando desaparece o sea quizá pienses en tu foro interno que eres feliz pero no te lo crees del todo mamá lo tenía todo claro antes era un perfecto imbécil y yo que sabía de cómo funcionaba no aquí no es creo que ella quería que lo matase debía hacerlo pero en lugar de eso acabé huyendo me dije a mí o sea he pasado he pasado por todos estos recuerdos y aún no descubro nada voy a intentar pausear un poco el video y ver si encuentro algo entonces me parece que aquí cambia el color de esto no he hecho nada todavía pero estoy en la casa de él no fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City de hecho pensaba que era una idea espantosa pero era uno de los proyectos preferidos del viejo así que allí estábamos todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo o sea no hay nada más que me diga entonces voy a saltarme esto parece que acá hay algo o sea parece un humano casi cualquier humano me alegra que estuvieran de mi lado es prioritario que mi exposición a los civiles sean no he dicho nada ¿cuál es la crisis en esta ocasión? tenemos nuevas órdenes uno de los políticos ya ha ido del instituto ¿se ha ido? ha desertado el doctor se llama Brian Virgil se esconde en algún lugar del mar resplandeciente este es el expediente vaya me parece que van a rodar cabezas todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el culo ya pero ese ya lo hemos visto igual no pudo ser casualidad el viejo no funciona así me pregunto si al final no fui más astuto que yo y a todo otro cabo suelto disculpen chicos eliminación estaba trabajando en un programa muy confidencial venga ya uno de los mejores de biociencia joder así que supongo que os llevaréis a su hijo afirmativo tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil ¿vas a llevarme a casa con mi padre? ponte a mi lado y quédate quieto vale entonces entonces no recuerdas x688 listo para partir con Sean adiós señor Kell espero volver a verlo pronto adiós teletransporte por fin encaja todo nadie ha encontrado la entrada al instituto porque no hay entrada mmm voy a sacarte de ahí cuando tú me digas ahora ya ya o sea ya hemos visto bastante la verdad bien estoy bien estoy bien doctor gracias estupendo aunque debe seguir supervisándote tenemos que asegurarnos de que no haya daños permanentes ya puedes hablar de lo que ha sucedido tenemos lo que necesitábamos del instituto se entra y se sale con teletransporte si por fin se ha revelado su mayor secreto aunque eso solo nos lleva a más interrogantes ¿cómo funciona? ¿qué hacemos a continuación? ¿el científico a quien Kellogg debería localizar? Virgil hay que encontrarnos eso es un científico desertor del instituto podría responder a cualquier pregunta según el recuerdo ¿dónde estaba? ¿en el mar resplandeciente? no tiene sentido allí no va nadie ni siquiera los desesperados si necesitamos a Virgil tendré que ir a buscarlo si vas a ir prepárate bien necesitarás algo para neutralizar la radiación por algo lo llaman mar resplandeciente ¿como neutralizo tanta radiación doctora? hay compuestos químicos como el Radex y el Radaguel lleva todo lo que puedas y quizá más sería estupendo que encontraras un traje protector señaló o quizá una servo armadura sería ideal eso nada no voy a ir es una locura quizá murirse en los recuerdos de un muerto no era una locura no, si tengo que ir pero a ver de que ya es mucho no te permite decir mira piénsate lo que pero es el único camino que puedo ofrecerte a través del mar resplandeciente hasta Virgil por cierto primero desconecté al señor Valentine mientras te despertabas retiré el implante te está esperando arriba yo tengo Radeway podría conseguirme más incluso pero no sé si solamente con eso puedan Nick espero que encontraras lo que buscabas en mi cabeza tenías razón tenía que haberte matado mientras estabas en la letra ¿Qué log? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿A qué te refieres? parecía que lo ¿Ah sí? Amari dijo que podrían quedar algunas impresiones mnemónicas bueno estoy bien así que vámonos o como ya tienes compañía podría volver a Diamond City elegir a Nick hasta ahora hasta ahora ha sido tremendo a ver dónde acabamos lo he enviado a otro sitio y ahora Nick Valentine sigue conmigo pero es un tanto confuso porque el más resplandeciente chicos ya estoy con el tiempo pero voy a buscar algo que comprar que me quite la radiación ya saben suscríbanse al canal que arriba dejen like se revivió comenten abajo y saben que abajo me va a ver el link que dice únete al equipo desde ahí chicos se pueden comunicar con ellos subí a la página si los aceptaran ya saben lean el contrato no los firmen de inmediata venta asegúrense que realmente es lo que ustedes quieren y eso chicos los veo en un próximo episodio de nuestro querido juego Fallout 4 Fallout 4